Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración El camino Muldon tomó la curva muy deprisa El jeep patinó en el barro Sentado junto a él, Genaro apretaba los puños Iban a toda velocidad por el camino de cornisa, muy por encima del río Que ahora estaba oculto en la oscuridad debajo de ellos Muldon Aceleró Su cara estaba bastante tensa ¿Cuánto falta aún? Preguntó Genaro Tres, tal vez cuatro kilómetros Ellie y Harding Estaban de vuelta en el centro de visitantes Genaro se había ofrecido para acompañar a Muldon El jeep Se desvió con brusquedad Ya ha pasado una hora Dijo Muldon Una hora sin que hayamos oído palabra de los demás autos Pero tienen radios Objeto Genaro No hemos podido localizarlos Genaro Frunció el entrestejo Si estuviera sentado en un auto durante una hora bajo la lluvia Es seguro que intentaría utilizar la radio para llamar a alguien Si, lo mismo haría yo ¿Realmente cree que les puede haber pasado algo? Dijo Genaro Hay posibilidades de que estén perfectamente bien Pero me sentiré más feliz cuando los vea Eso debe de ser de un momento a otro Respondió Muldon El camino describía una curva Y después subía por una colina En la base de la colina Genaro vio algo blanco Caído entre los helechos que había al lado del camino Deténgase Dijo Y Muldon pisó el freno Genaro se apeó de un salto y corrió hacia adelante Iluminado por los faros del jeep para ver qué era Parecía un trozo de ropa pero había Genaro se detuvo Ya desde menos de dos metros de distancia pudo ver con claridad lo que era Avanzó con más lentitud Muldon Inclinó el torso fuera del jeep y preguntó ¿Qué es? Es una pierna La carne de la pierna era de color blanco azulado pálido Y terminaba en un desgarrado muñón sanguino aliento Correspondiente al lugar en el que había estado la rodilla Por debajo de la pantorrilla vio un calcetín blanco y un mocasín marrón Era como el zapato que Ed Reckis usaba En ese momento Muldon ya había salido del jeep Corrió pasando de largo a Genaro Para agacharse sobre la pierna Dios bendito Dijo Y levantó la pierna Extrayéndola del follaje y levantándola para exponerla a la luz de los faros Un chorro de sangre del muñón le cayó en la mano Genaro todavía estaba a un metro de distancia Rápidamente se dobló sobre sí mismo Puso las manos sobre la rodilla Cerró los ojos con fuerza E inspiró profundamente Tratando de no ser presa de las náuseas Genaro La voz de Muldon era penetrante ¿Qué? Apártese Está tapando la luz Genaro tomó una bocanada de aire y se apartó Cuando abrió los ojos Fui a Muldon estudiando el muñón con ojo crítico Desgarrado en la línea de la articulación Dijo éste No lo mordió Lo retorció y lo arrancó Sencillamente le arrancó la pierna rasgándosela Se puso en pie Sosteniendo la seccionada pierna invertida Para que la sangre que quedaba en su interior goteara sobre los helechos Su mano ensangrentada manchó el calcetín blanco cuando tomó la pierna por el tobillo Genaro Volvió a sentir náuseas No hay duda de lo que ha ocurrido aquí Estaba diciendo Muldon El T-Rex lo agarró Miró hacia lo alto de la colina Después Nuevamente a Genaro ¿Se siente bien? ¿Queré poder seguir? Sí Sí, puedo seguir Muldon caminaba de vuelta hacia el jeep Llevando la pierna Creo que es mejor que nos llevemos esto Dijo No me parece bien dejarlo aquí Dios va a ensuciar todo el vehículo y... Bueno Véase ahí algo en la parte trasera por favor Una lona o tal vez un periódico Genaro Abrió la portezuela de atrás y buscó entre las cosas que había detrás del asiento posterior Se sintió agradecido por pensar en algo más durante unos instantes El problema de cómo envolver la pierna seccionada se expandió hasta llenarle todo a la mente Relegando todos los demás pensamientos Encontró una bolsa de lona con un juego de herramientas, una llanta, una caja de cartón y... Dos telas impermeables Anunció Eran de plástico y estaban cuidadosamente plegadas Deme una Dijo Muldon Todavía fuera del jeep Envolvió la pierna y le pasó el ahora informe Vulto a Genaro Al sostenerlo en la mano Genaro se sorprendió por lo pesado que lo sentía Póngalo en la parte de atrás Indicó Muldon Si hay alguna manera de sujetarlo ya sabe De modo que... No vaya rodando Sí, está bien Genaro puso el envoltorio en la parte trasera y Muldon se situó detrás del volante Aceleró Las ruedas giraron sin avanzar sobre el barro Para después dejar una zanja detrás de ellas El jeep ascendió la colina a toda velocidad Y durante unos momentos al llegar a la cima Las luces de los faros todavía apuntaban hacia arriba Hacia el follaje Después Bajaron Y Genaro pudo ver el camino que se extendía delante de ellos Jesús Exclamó Muldon Genaro vio un solo crucero de tierra caído de lado En el centro del camino No pudo ver el segundo crucero ¿Dónde está el otro auto? Muldon Miró brevemente alrededor Señaló hacia la izquierda Allí El segundo crucero de tierra estaba a seis metros de distancia Aplastado como un acordeón al pie de un árbol ¿Y qué está haciendo ahí? El T-Rex lo lanzó ahí ¿Lo lanzó? El gesto de Muldon es sombrío Terminemos con esto Dijo Apeándose del jeep Apuraron la marcha para llegar hasta el segundo crucero de tierra Sus linternas oscilaban de un lado a otro en medio de la noche Cuando se acercaron Genaro vio hasta qué punto estaba destrozado el auto Tuvo el cuidado de permitir que Muldon mirara primero el interior Yo no me preocuparía Dijo Muldon Es muy improbable que encontremos a alguien ¿Ah no? No Explicó que durante sus años en África había visitado el escenario de una media docena de ataques animales a humanos en los chaparrares Un ataque de leopardo Por la noche El leopardo había abierto una tienda de punta a punta Y se había llevado a un niño de tres años Después un ataque de búfalo en Amboseli Dos ataques de león, uno de cocodrilo en el norte Cerca de Merú En todos los casos quedaba una cantidad sorprendentemente reducida de evidencias de lo ocurrido La gente inexperta imaginaba que habría horribles pruebas del ataque de un animal Miembros desgarrados que quedaran en la tienda Rastros de gotas de sangre que conducían hacia la espesura Ropa manchada de sangre no muy lejos del campamento Pero la verdad era que por lo común No quedaba nada En especial si la víctima era de pequeño tamaño Como un bebé o un niño La persona sencillamente parecía desaparecer Como si hubiera entrado en el chaparral y nunca hubiera regresado Un depredador podía matar a un niño solo con sacudirlo Rompiéndole el cuello Por lo común no había nada de sangre Y la mayor parte de las veces nunca se encontraban otros restos de las víctimas A veces un botón de camisa o un trocito de goma de un zapato Pero la mayor parte de las veces Absolutamente nada Los depredadores se llevaban a los niños Preferían a los niños y no dejaban nada detrás Así que Muldon pensó que era sumamente improbable que encontraran alguna vez restos de los niños Pero cuando miró adentro Tuvo una sorpresa ¿Quién lo diría? Murmuró Muldon trató de reconstruir la situación El parabrisas del crucero de tierra estaba hecho añicos Pero no había mucho vidrio de las proximidades Había observado fragmentos de vidrio allá atrás En el camino Así que el parabrisas tuvo que haberse roto allá atrás Antes de que el tiranosaurio levantara el auto Y lo arrojara allí Pero el vehículo había sufrido una tremenda paliza Muldon Iluminó el interior con su linterna ¿Vacío? Preguntó Genaro con tensión No del todo Contestó Muldon La luz de su linterna se reflejó sobre un equipo microtelefónico aplastado Y en el suelo del auto Vio algo más Algo curvo y negro Las portezuelas anteriores estaban abolladas y atascadas por el impacto Pero Muldon trepó por la portezuela trasera Y se arrastró por sobre el asiento para recoger el objeto negro Es un reloj Dijo Escudriñándolo a la luz de la linterna Era un reloj digital barato Con pulsera de caucho sintético La esfera de la LCD estaba hecha añicos Pensó que el chico pudo haber estado usándolo Aunque no estaba seguro Pero era el tipo de reloj que tendría un niño —¿Qué es eso, un reloj? —preguntó Genaro —Sí Y hay una radio, pero está rota —¿Eso es importante? —Sí, y hay algo más Muldon Usmeó el aire Dentro del auto había un olor agrio Movió la luz en derredor Hasta que vio el vómito que chorreaba del pan el lateral de la puerta Lo tocó Todavía estaba fresco —Uno de los chicos todavía puede estar vivo —dijo Genaro Le miró de soslayo —¿Y qué le lleva a decir eso? —El reloj El reloj lo demuestra Se lo alcanzó Genaro Que lo sostuvo a la luz de la linterna y le dio vueltas en las manos —El cristal está rajado Declaró Genaro —Así es, y la pulsera está intacta Lo que significa que... Que el chico se lo quitó Eso pudo haber pasado en cualquier momento Objeto Genaro En cualquier momento anterior al ataque —No Estos cristales de LSD son resistentes Hace falta un fuerte golpe para romperlos La esfera del reloj fue destrozada durante el ataque Así que el chico se quitó el reloj —Piénselo —insistió Muldon —Si le atacase un tiranosaurio ¿Usted se detendría para quitarse el reloj? —Bueno, tal vez se lo arrancó Es casi imposible arrancar el reloj de la mano de alguien Sin arrancar la mano también Sea como fuera la pulsera está intacta —No, el chico se lo quitó por sí mismo Miró el reloj Vio que estaba roto y se lo quitó Tuvo tiempo de hacerlo —¿Cuándo? —Sólo pudo ser después del ataque El chico debía de estar en el auto después del ataque Y la radio estaba rota, así que la dejó atrás también —Es un niño brillante Y sabía que no le eran útiles —Bueno, pero si es tan brillante ¿A dónde fue? Porque yo me quedaría aquí y esperaría que me recogieran —Sí Pero a lo mejor no pudo quedarse aquí Tal vez el tiranosaurio volvió O algún otro animal Sea como fuere, algo le hizo marcharse —Entonces, ¿a dónde fue? —Veamos si podemos averiguarlo, ¿de acuerdo? Dijo Muldon Y avanzó a zancadas hacia el camino principal Genaro lo observó escudriñar el suelo con su linterna Su cara estaba a no más de unos centímetros del barro Atenta a la búsqueda Muldon Realmente creía que estaba yendo hacia algo Que por lo menos uno de los chicos todavía estaba vivo Genaro seguía impávido El impacto que significó hallar la pierna seccionada Había dejado en él la inflexible determinación de clausurar el parque y destruirlo No importaba lo que Muldon dijera Genaro sospechaba que ese hombre padecía de un entusiasmo y una esperanza injustificados —¿Ha observado las huellas? —preguntó Muldon Todavía mirando el suelo —¿Cuáles huellas? —Estas huellas de pisadas —¿Las ve? —Viniendo hacia nosotros desde el camino —Y son huellas que por su tamaño son de un adulto —Un zapato con suela de goma —Observa la característica de la impresión estriada Genaro —Sólo pudo ver barro Charcos que atrapaban la luz procedentes de las internas —Empezó a decir —Escuche —Puede ver —continuó Muldon —que las huellas de adulto vienen hasta aquí Donde se les unen otras pisadas Pequeñas y de tamaño mediano Que se desplazan en círculos Superponiéndose Como si estuvieran juntos hablando —Pero ahora están aquí Parecen estar corriendo —señaló a la distancia —Hacia allá Hacia el parque Genaro Negó con la cabeza —En este barro se ve lo que uno quiera ver, ¿no? Muldon Se puso de pie y retrocedió Miró el suelo y suspiró —Diga lo que quiera Apuesto a que uno de los chicos sobrevivió —Y tal vez ambos Tal vez hasta un adulto también Si es que estas huellas grandes corresponden a otra persona que no fuera Regis —Tenemos que registrar el parque —¿Esta noche? Dijo Genaro Pero Muldon No lo escuchaba Se había alejado hacia un terraplén de tierra blanda cerca de un caño de desagüe para lluvia Se volvió a poner en cunclillas —¿Qué era lo que llevaba la niña? —Cristo Dijo Genaro —No lo sé Avanzando con lentitud Muldon fue hacia un costado del camino Y en ese momento oyó un jadeo Era definitivamente un sonido animal —Escuche Dijo Genaro —Creo que es mejor que nos Silencio Susurró Muldon Se detuvo Escuchando —No es más que el viento Dijo Genaro Volvieron a oír el jadeo silivante Pero esta vez con claridad No era el viento Provenía de los matorrales que estaban directamente frente a ellos Al lado del camino No parecía el sonido producido por un animal Pero Muldon avanzó con cautela Agitó su luz hacia todos los lados y gritó Pero el jadeo no cambió Muldon Empujó a un lado las frondas de una palmera —¿Qué es? Preguntó Genaro —Es Malcolm Repuso Muldon Ian Malcolm yacía sobre la espalda con la piel cenicienta La boca abierta con la actitud Respiraba con dificultad Emitiendo jadeos sibilantes Muldon le pasó la linterna a Genaro Y después se inclinó para examinar el cuerpo —No encuentro herida —dijo Cabeza, bien Pecho, brazos Entonces Genaro dirigió la luz a las piernas —Se puso un torniquete El cinturón de Malcolm estaba retorcido sobre el muslo derecho Genaro recorrió la pierna con la luz El tobillo derecho estaba doblado hacia afuera Formando un ángulo imposible con la pierna Los pantalones estaban aplastados empapados de sangre Muldon Tocó el tobillo con suavidad y Malcolm gimió Muldon retrocedió y trató de decidir qué hacer después Malcolm podría tener otras lesiones La espalda podría estar rota Moverlo podría significarle la muerte Pero si lo dejaban ahí moriría por la insuficiencia circulatoria Que no hubiera muerto desangrado se debía exclusivamente a que había tenido la presencia De ánimo suficiente para hacerse un torniquete Y era probablemente que ya estuviera sentenciado Que lo movieran no cambiaría las cosas en absoluto Genaro ayudó a Muldon a levantar al hombre Al que colgó desmañanadamente sobre los hombros Maokongimio y su respiración se transformó en jadeos Entrecortados —Lex Lex Lex fue a... —murmuró —¿Quién es Lex? —preguntó Muldon —La niña —dijo Genaro Trasladaron a Malcolm de vuelta al jeep y forcejearon para instalarlo en el asiento trasero Genaro le ajustó el torniquete alrededor de la pierna Malcolm Se volvió a quejar Muldon le remangó la pernera y debajo de la tela vio la carne pulposa Las blancas astillas de hueso que sobresalían —Tenemos que llevarlo de vuelta —anunció —¿Se va a ir de aquí sin los niños? —Si han entrado en el parque son más de 100 kilómetros cuadrados La única manera de que podemos encontrar algo allá afuera es con los sensores de movimiento Si los niños están vivos y desplazándose por ahí Los sensores los localizarán y podremos ir directamente hacia ellos y traerlos de vuelta Pero si no llevamos inmediatamente al Dr. Malcolm de regreso Morirá —Bueno, entonces tenemos que volver —Sí, así lo creo —Subieron al jeep Genaro preguntó —¿Le va a decir a Hammond que los chicos están perdidos? —No —dijo Muldon —Usted se lo dirá —Control —Dodol Genaro miró a Hammond Sentado en la cantina de autoservicio que estaba sirviéndose cucharadas de helado comiéndolo calmosamente —Así que Muldon cree que los niños están en alguna parte del parque —Sí, así lo cree —Entonces estoy seguro de que los vamos a encontrar —Así lo espero —dijo Genaro Observó al anciano comiendo pausadamente y sintió escalofríos —Estoy seguro de que los encontraremos —Después de todo, como le repito a todo el mundo, este parque está hecho para niños —De modo que usted comprende que están perdidos, señor —¿Perdidos? —repuso con brusquedad —Por supuesto que sé que están perdidos, no estoy senil —Suspiró y volvió a cambiar de tono —Mire, Donald —No nos dejemos llevar —Sufrimos un ligero desperfecto como consecuencia de la tormenta o de lo que fuere —Y como resultado experimentamos un accidente lamentable —Desafortunado en realidad —Y eso es todo lo que pasó —Ya nos estamos ocupando de ello —Arnold hará que se limpien los ordenadores —Muldon recogerá los niños y yo no tengo la menor duda —De que estará de vuelta con ellos en el mismo momento en que terminemos este helado —Así que —Sentémonos y veamos lo que ocurre —Le parece bien —Lo que usted diga, señor —¿Por qué? —Preguntó Henry Wu —Mirando la pantalla de la consola —Porque creo que Nedry le hizo algo al código —Dijo Arnold —Ese es el porqué de que yo lo esté revisando —Muy bien, pero ¿ha probado ya sus opciones? —Preguntó Wu —Sí, como cueles —No lo sé —¿Los sistemas de seguridad no están funcionando todavía? —¿Verificación de teclas? —¿Todo eso? —Por Dios —Dijo Arnold chasqueando los dedos —Tienen que estar funcionando —Los sistemas de seguridad no se pueden desactivar salvo desde el panel principal —Bueno, y si verificaciones de teclas está activo —Entonces usted puede hacer el seguimiento de lo que hizo Nedry, ¿no? —Puede apostar a que sí —Repuso Arnold —Y empezó a oprimir botones —¿Por qué no había pensado en eso antes? —Era tan obvio —El sistema de procesamiento electrónico de datos del parque jurásico tenía incorporados varios niveles de sistemas de seguridad —Uno de esos sistemas era un programa para verificación de teclas —que vigilaba todas las pulsaciones hechas en el teclado por operadores con acceso al sistema —En sus orígenes había instalado como dispositivo depurador de defectos de programación, pero se conservó por su valor como sistema de seguridad —En un instante, todas las digitaciones que Nedry habría entrado en ordenadores desde el comienzo de ese día aparecieron en una lista en la pantalla —Números al azar para cualquiera —Pero números que eran —O que tenían un significado para Arnold —¿Qué es eso? —dijo Arnold —Estuvo sin hacer nada durante horas al parecer —Probablemente solo mataba el tiempo —aventuró a decir Wu —Hasta que al final decidió ir al grano —La lista inicial de números representaban los códigos ASCII para el teclado —Correspondientes a las teclas que Nedry habría apretado en la consola —Esos números significaban que Nedry todavía estaba dentro de la interfaz normal para el usuario —Como cualquier operador normal del ordenador —De modo pues que simplemente había estado echando un vistazo, cosa que no correspondería esperar del programador que había diseñado el sistema —Tal vez estaba tratando de ver si se habían introducido cambios antes de que él entrara en el programa —supuso Wu —Tal vez —dijo Arnold —Que ahora estaba mirando la lista de instrucciones, lo que le permitía seguir la evolución de la marcha de Nedry a través del sistema —Renglón por renglón —O al menos podemos ver lo que hizo —System —Era la solicitud de Nedry para abandonar la interfaz normal —Para el usuario y para tener acceso al código en sí —El ordenador le había preguntado su nombre y él contestó Nedry —Ese nombre tendría acceso autorizado al código —Por lo que el ordenador le permitió entrar en el sistema —Nedry habría pedido —Go to Command Level —El nivel más elevado de control del ordenador —El nivel de instrucciones exigía seguridad adicional —Y le pidió su nombre —Número de acceso y palabra clave de acceso —Lo cual era Nedry —040-GATO-XY —Diagonal 670-Mr.GoodBytes —Esas entradas llevaron a Nedry al sistema de nivel de instrucciones —Desde aquí —Quiso security y —Puesto que estaba autorizado —El ordenador le permitió llegar hasta ahí —Una vez situado en el nivel de seguridad —Nedry intentó tres variaciones —Key check off —Safety off —SL off —Estaba tratando de apagar los sistemas de seguridad —Dijo Wu —No quiere que nadie vea lo que va a hacer —Sí, exactamente —Asintió Arnold —Y en apariencia no sabe que ya no es posible desactivar los sistemas —Salvo apagando a mano los conmutadores del tablero principal —Después de tres órdenes fracasadas —El ordenador automáticamente empezó a preocuparse por Nedry —Pero puesto que había entrado con la autorización aprobada —El ordenador supuso que Nedry estaba perdido —Tratando de hacer algo que no podría lograr desde donde estaba —Así que el ordenador le volvió a preguntar dónde quería estar —Y Nedry contestó —Security —Y se le permitió permanecer ahí —Por fin —dijo Wu —Aquí está el remanente inesperado del chiste —Señaló la última de las instrucciones que Nedry había introducido —WhiteRabbit.object —¿Qué demonios es eso? —exclamó Arnold —¿Conejo blanco? —Es un chiste privado —Está señalado como objeto —explicó Wu —En terminología de computación un objeto era un bloque de código que se podía desplazar por el programa y usarse —el mismo modo que se podría mover una silla por una habitación —Un objeto podría ser un conjunto de instrucciones para trazar un dibujo —o para refrescar la pantalla —o para llevar a cabo determinados cálculos —Veamos dónde está el código —dijo Arnold —Tal vez podemos deducir lo que está haciendo —Fue a los utilitarios del programa y escribí en el teclado —FindWhiteRabbit.object —El ordenador dio esta respuesta —Object not found in libraries —Objeto no encontrado en librerías —¡No existe! —exclamó Arnold —Bueno, entonces busque con el listado de códigos —indigó Wu —Arnold escribió —FindListingWhiteRabbit.object —En la pantalla empezaron a pasar con rapidez de arriba hacia abajo las líneas de código borrosas debido a toda la velocidad con la que pasaban en la pantalla Este desplazamiento se prolongó durante casi un minuto y de pronto se detuvo abruptamente —¡Ahí está! —dijo Wu —No es un objeto, es una instrucción La pantalla exhibía una flecha que apuntaba a un solo renglón de código Curvy GetHandle, CurH GetHandle, UndrawMeter, Zed y otros varios más códigos que para el ojo primordial de un ser humano normal no tendrían ninguna validez o algo que identificara que estuviera mal o erróneo en algún caso —¿Pero para ellos? —¡Hijo de puta! —casi gritó Arnold —Wu sacudió la cabeza —No es un defecto del código —No, no lo es —concordó Arnold —Es una entrada secreta —El gordo hijo de puta metió lo que parecía ser la llamada de un objeto pero que en realidad es una instrucción que enlaza los sistemas de seguridad y del perímetro y después los desactivó —Eso le da completo acceso a todo el lugar del parque —Entonces tendríamos que poder activarlos de vuelta —Sí, tendríamos Arnold pronunció el entrecejo mirando a la pantalla —Todo lo que tenemos que hacer es deducir cuál es la instrucción —Haré pasar un seguimiento de ejecución sobre el enlace —Veremos dónde nos lleva eso —Wu se levantó de su silla diciendo —Mientras tanto, ese alguien entró en el congelador hace casi una hora —Creo que es mejor que cuente mis embriones —Elly estaba en su habitación a punto de cambiarse de la ropa mojada cuando oyó que llamaban a la puerta —¿Alan? —preguntó —Pero cuando abrió la puerta había a Muldon allí con un paquete envuelto en plástico bajo el brazo Muldon también estaba calado hasta los huesos y en su ropa había huellas de barro —Lo siento, pero necesitamos su ayuda —dijo con tono enérgico —Los cruceros de tierra fueron atacados hace una hora —Trajimos a Malcolm, pero está en estado de insuficiencia circulatoria —Tiene una herida muy grave en la pierna —Todavía está inconsciente —Pero le he llevado a su habitación y le he metido en la cama —Harding ya está en el camino hacia aquí —¿Harding? —dijo Ellie —¿Y los demás? —Todavía no los hemos encontrado, doctora Sattler —contestó Muldon —Ahora hablaba con lentitud —Dios mío —Pero creemos que el Dr. Grant y los chicos todavía están vivos —Creemos que entraron en el parque, doctora Sattler —¿Entraron al parque? —Así lo creemos —Mientras tanto, Malcolm necesita ayuda —He llamado a Harding —¿No deberían llamar al médico? —No hay médico en la isla —Harding es lo mejor que tenemos —Pero sin duda pueden llamar a un médico y... —No —No podemos —Las líneas telefónicas están mordas —No podemos llevar al exterior —Cambió de lugar el paquete que llevaba bajo el brazo —¿Qué es eso? —preguntó Ellie —Nada —Pero vaya a la habitación de Malcolm y ayude a Harding —Si no lo molesta —Y se fue Ellie se sentó en la cama sobresaltada —No era una mujer dispuesta a dejarse llevar por un pánico innecesario —Y sabía que Grant ya había salido antes de situaciones peligrosas —Una vez había perdido en las tierras malas —durante cuatro días cuando un acantilado se dio bajo él y su camión se precipitó 30 metros dentro de un barranco —La pierna derecha de Grant estaba rota —No tenía agua pero regresó caminando con una pierna rota —Por otro lado los niños —Menía la cabeza —Rechazando ese pensamiento —Era probable que los chicos estuvieran con Grant y si Grant estaba en el barque —Pues —¿Qué mejor persona para guiarlos con seguridad por el parque jurásico que un experto en dinosaurios? —En el parque —Estoy cansada —dijo Lex —Lléveme, Dr. Grant —Eres demasiado grande para que te lleve —manifestó Tim —Pero estoy cansada —insistió la niña —Está bien, Lex —asintió Grant levantándola —¡Ugh! —¡Cuánto pesas! Eran casi las nueve de la noche La luna llena estaba velada por una bruma que llevaba el viento Y las romas sombras del trío les guiaban a través de un campo abierto Hacia un bosque oscuro que había más allá Grant Estaba entusiasmado Tratando de decidir dónde estaba Desde el momento en que habían cruzado por encima de la cerca derribada por el tiranosaurio Tuvo la seguridad bastante razonable de que ahora estaban en un lugar de la reserva del tiranosaurio Lo que era un lugar en el que Grant no quería estar En su mente seguía viendo el trazado por ordenador del territorio del tiranosaurio El apretado serpenteo de líneas que rastreaban los desplazamientos de Grant dentro de una extensión reducida Él y los niños estaban en una extensión ahora Pero Grant También recordaba que los tiranosaurios estaban aislados de todos los demás animales Lo que quería decir que sabrían cuando habían salido de la reserva en el momento en que cruzaran una barrera Ya fuera esta una cerca o un foso o ambos Todavía no había visto barrera alguna La niña le puso la cabeza sobre el hombro Y se enroscó el cabello en los dedos Muy pronto estaba roncando Tim caminaba penosamente al lado de Grant ¿Puedes seguir caminando, Tim? Sí Pero creo que debemos de estar en el sector de los tiranosaurios Estoy bastante seguro de que es así Espero que salgamos pronto ¿Va a entrar en el monte? Perguntó Tim A medida que se acercaban, el monte parecía oscuro y ominoso Sí Creo que podemos guiarnos siguiendo los números de los sensores de movimiento Los sensores de movimiento eran cajas verdes dispuestas a metro y medio aproximadamente por encima del suelo Algunos se alzaban sobre su propio pedestal La mayoría estaba adherida a los árboles Ninguno funcionaba bien porque en apariencia todavía continuaba el corte de corriente Cada caja ascensora tenía una latente de vidrio montada en el centro Y un número de código pintado debajo de esa lente Allá adelante, bajo la luz lunar interrumpida por retazos de bruma Grant pudo ver una caja señalada con el código TS04 Entraron en la espesura Árboles enormes alzaban por todos lados A la luz de la luna una bruma baja se aferraba al suelo Enroscándose en torno a las raíces de los árboles Era hermoso Pero hacía que la marcha se volviera traicionera Y Grant estaba observando los sensores Parecían estar numerados en orden descendente Pasó el XS03 y el TS02 Finalmente llegaron al TS01 Estaba cansado de llevar a la niña Y había albergado la esperanza de que ese número de código coincidiera Con un límite de la reserva del tiranosaurio Pero no resultó ser más que otra caja en medio de la espesura La caja siguiente a esa tenía la marca TN01 Seguida por la XN02 Grant se dio cuenta de que los números tenían que ser ordenados en forma geográfica En torno a un punto central Como en el caso de la brújula Estaban marchando de sur al norte De modo que los números bajaban a medida de que se aproximaban al centro Y después volvían a crecer Por lo menos ya estamos yendo en la dirección correcta Comentó Tim Bravo por ti Dijo Grant Tim Sonrió Y tropezó con unas enredaderas ocultas por la bruma Rápidamente se puso de pie Siguieron caminando un rato hasta que Tim anunció Mis padres están haciendo los trámites de divorcio ¿Sí? Papá se mudó el mes pasado Ahora tiene su propia casa en Mealy Valley Ajá Ya no lleva a mi hermana Ya ni siquiera va a buscarla Y dice que tiene Dinosaurios en los sesos tú, ¿no? Sí Sí lo dice ¿Tienes nostalgia de él? En realidad no A veces Ella tiene más nostalgia ¿Quién tu madre? No Lex Mamá tiene un novio Lo conoce del trabajo Caminaron en silencio durante un rato Pasando frente a TN-03 y TN-04 después ¿Lo conoces? Sí ¿Y cómo es? Está bien, supongo Es más joven que mi papá, pero es calvo ¿Cómo te trata? No sé Bien Creo que simplemente trata de tocarme el lado bueno No sé lo que va a pasar A veces mamá dice que tendremos que vender la casa y mudarnos A veces él y mi mamá pelean Tarde por la noche Me siento en mi habitación y juego con mi ordenador, pero así Y todo les puedo oír Sí ¿Usted es divorciado? No No, mi esposa murió hace mucho ¿Y ahora está con la doctora Sadler? Grant Sonrió en la oscuridad No, no No, ella es alumna mía ¿Quiere decir que ella todavía está en la escuela? Una escuela para graduados, sí Grant Se detuvo lo suficiente para pasar a Alex a su otro hombro Y después prosiguieron la marcha Pasando frente a los TN-05 y TN-06 Se oyó el retumbar de truenos a la distancia La tormenta se había desplazado hacia el sur Había muy pocos sonidos en el bosque Con la salvedad del rumor de las cicadinias Y el suave cruar de las ranas arbóreas ¿Tiene hijos? No, no tengo ¿Se va a casar con la doctora Sadler? No, Tim No, ella se va a casar con un agradable médico de Chicago En alguna fecha del próximo año Oh Tim pareció sorprendido de oír eso Siguieron caminando un rato y después ¿Entonces con quién se va a casar usted? No creo que me vaya a casar con nadie Yo tampoco Caminaron un rato y Tim preguntó Vamos a caminar toda la noche No creo poder hacerlo Tendremos que parar al menos durante unas pocas horas Le echó un vistazo al reloj Vamos bien Casi quince horas faltan para que debamos volver Antes de que el barco llegue a tierra firme ¿Dónde vamos a parar? Preguntó Tim de inmediato Grant Se estaba preguntando lo mismo Su primer pensamiento fue que podrían trepar a un árbol y dormir a ella arriba Pero tendrían que trepar muy alto para mantenerse a distancia segura de los animales Y Lex se podría caer mientras duerme Y las ramas de los árboles serán duras No tendría el menor descanso No él al menos Necesitaban un sitio verdaderamente seguro Volvió a pensar en los planos que había visto en el avión Cuando se dirigían a la isla Recordaba que había edificios externos a cada una de las diferentes divisiones Grant no sabía cómo eran Porque no estaban incluidos los planos correspondientes a los edificios individuales Y no podía recordar con exactitud dónde estaban Pero sí que estaban diseminados por todo el parque Podrían haber edificios en algún lugar de las proximidades Pero eso era diferente del simple hecho de cruzar una barrera y salir del terreno del tiranosaurio Encontrar un edificio significaba emplear una estrategia de búsqueda de alguna clase Y las mejores estrategias eran Tim ¿Puedes sostener a tu hermano un momento? Voy a trepar un árbol y echar un vistazo por los alrededores Desde lo alto de las ramas tuvo una buena vista del bosque Las copas de los árboles se extendían hacia su derecha y su izquierda Descubrió que estaban sorprendentemente cerca del borde del bosque Directamente hacia adelante los árboles terminaban antes de un claro Con una cerca electrificada y un foso de hormigón armando de tono pálido Más allá había un gran campo abierto En lo que Grant supuso que era La de los aurópodos A distancia había más árboles y la brumosa luz lunar que destellaba sobre el océano En alguna parte oyó el baramido de un dinosaurio Pero estaba muy lejos Se puso las lentes de Tim y volvió a mirar Siguió la curva gris del foso y entonces vio lo que estaba buscando La banda oscura de un camino auxiliar que llevaba hacia el rectángulo plano de un techo El techo apenas sobresalía del nivel del suelo Pero estaba ahí Y no estaba lejos Tal vez a unos 400 metros o algo así Del árbol Cuando volvió a bajar Lex estaba lloriqueando ¿Qué pasa? Oí un animal No nos molestará ¿Estás despierta ahora? Vamos La guió hasta la cerca Tenía unos 4 metros de alto con una espiral de alambre espinoso en la parte superior Bajo la luz de la luna parecía extenderse muy por encima de ellos Inmediatamente al otro lado estaba el foso Lex Alzó la vista y miró la cerca dubitativa ¿Puedes trepar? Le preguntó Grant La entregó su guante y su pelota de béisbol Seguro, es fácil Empezó a trepar y añadió Pero apuesto a que Timmy no puede Tim Giró sobre sí mismo furioso Cállate A Tim le da miedo las alturas No tengo miedo Lex Trepó más alto Sí que lo tienes No lo tengo Entonces Ven y atrápame Grant Volvió hacia Tim Que estaba pálido en la oscuridad El chico no se movía ¿Podrás treparlo acerca Tim? Claro que sí ¿Quieres ayuda? Timmy es muy miedoso Vociferó Lex Qué estúpida la tosa Contestó Timmy y empezó a trepar Está helado Dijo Lex Estaban hundidos hasta la cintura en agua hedionda En el fondo de un profundo foso de hormigón Habían trepado por las cercas y novedad Salvo que Tim se había desgarrado la camisa Con las espirales de alambre de espino de la parte de arriba Después Todos se deslizaron dentro del foso Y ahora Grant buscaba una forma de salir Por lo menos conseguí que Tim saltara esa cerca Comentó Lex Verdaderamente es un miedoso la mayor parte de las veces Gracias por tu ayuda Dijo Tim con sarcasmo A la luz de la luna pudo ver troncos que flotaban en la superficie Se desplazó a lo largo del foso Mirando la pared de hormigón del otro lado El hormigón era liso No había manera de que pudiera trepar por él Ej Dijo Lex señalando el agua No te va a hacer daño Lex Grant Halló finalmente un lugar en el que el hormigón se había resquebrajado Y una enredadera crecía en dirección al agua Tironió de la enredadera y estaba Soportando el peso Su peso Vamos chicos Empezaron a derpar por la enredadera para regresar al camino Del campo que estaba arriba Solamente tardaron unos minutos en cruzar el campo para llegar al terrapén Que se prolongaba hasta el camino auxiliar que estaba al pie del declive Y el edificio de mantenimiento que se encontraba hacia la derecha Pasaron junto a dos sensores de movimiento Y Grant advirtió Con algo de desasosiego Que seguían sin funcionar Y que tampoco lo hacían las luces Habrían transcurrido más de dos horas desde el corte de corriente Y todavía no habían vuelto a funcionar En alguna parte en la distancia Oyeron bramar al tiranosaurio ¿Anda por aquí? Se inquietó Lex No La tranquilizó Grant Estamos en otra sección Se deslizaron por un terraplén cubierto de hierba Y avanzaron hasta el edificio de hormigón En la oscuridad tenía un aspecto ominoso Parecido a un búnker ¿Qué es este sitio? Preguntó Lex Es seguro Dijo Grant Con la esperanza de que fuera cierto El portón de entrada era lo suficientemente grande Como para permitir el paso de un camión Estaba provisto de gruesos barrotes En su interior según pudieron ver Era un cobertizo abierto Con montones de pasto y fardos de heno apilados Entre material del equipo El portón estaba cerrado con un pesado candado Mientras Grant lo examinaba Lex se deslizó de costado entre los barrotes Vamos chicos Tim La siguió Creo que usted también puede hacerlo Dr. Grant Tenía razón Era un paso muy estrecho Pero Grant se logró meter el cuerpo entre los barrotes Y entrar en el cobertizo En cuanto estuvo dentro Le abrumó una oleada de agotamiento Me pregunto si hay algo de comer Dijo Lex Nada más que heno Grant rompió un fardo Y esparció el heno sobre el hormigón En el centro estaba cálido Se tendieron sintiendo esa calidez Lex Se acurrucó al lado de Grant Y cerró los ojos Tim puso el brazo alrededor de su hermana Grant Oyó a los aerópodos barritar con suavidad en la distancia Ninguno de los niños habló Casi de inmediato estaban ya durmiendo Grant Levantó el brazo para mirar el reloj Pero estaba demasiado oscuro para ver algo Sintió la tibieza de los niños contra su propio cuerpo Cerró los ojos Y finalmente durmió Control Muldoon y Genaro entraron en la sala de control En el preciso instante en que Arnold batía palmas Y decía Te agarré pedazo de hijo de puta ¿De qué se trata? Preguntó Genaro Arnold Señaló a la pantalla De nuevo Con códigos que para cualquier persona Excepto para él y Nedry Podrían ser algo confusos E incluso sin sentido Eso es Dijo Arnold complacido Es ¿Qué? Preguntó Genaro mirando la pantalla Que por fin encontró la instrucción para restaurar el código original La instrucción llamada Fini.object Pone en posición inicial los parámetros enlazados A saber la cerca, la corriente, todo Bien Apropo Muldoon Pero hace algo más Sinkió Arnold Después borra las líneas de código que se refieren a ella Destruye todas las pruebas del código que se refieren a ella Destruye todas las pruebas de que alguna vez estuvo ahí El muy maldito Genaro Meneó la cabeza No sé mucho sobre ordenadores Aunque sabía lo suficiente para saber lo que significaba Que una compañía de alta tecnología regresara al código fuente Significaba problemas muy, muy grandes Bien, observen esto Dijo Arnold E introdujo la instrucción con el teclado Fini.object La pantalla titiló Y cambió de inmediato Muldoon Señaló las ventanas Miren Afuera Las grandes lámparas de cuarzo se estaban encendiendo por todo el parque Fueron hasta las ventanas y miraron el exterior Por los mil demonios Masculló Arnold ¿Esto quiere decir que las cercas electrificadas están funcionando otra vez? Preguntó Genaro Ya lo creo que sí Serán necesarios unos pocos segundos para recuperar toda la potencia eléctrica Porque allá afuera tenemos 80 kilómetros de cerca Y el generador tiene que cargar los condensadores que se encuentran distribuidos a lo largo de la extensión Pero dentro de medio minuto volveremos a estar a toda máquina Arnold Señaló el mapa vertical del vidrio transparente que representaba el parque Sobre el mapa líneas de un rojo brillante serpenteaban saliendo de la estación generadora de corriente Y se desplazaban por el parque A medida que la electricidad irrumpía en las cercas ¿Y los sensores de movimiento? Dijo Genaro Sí, también Pasarán unos minutos mientras el ordenador hace el recuento Todo está funcionando Dijo Arnold Las nueve y media y tenemos este maldito lugar en pie y funcionando Grant Abrió los ojos Una luz brillante inundaba el edificio llegando a través de los barrotes del portón Luz de cuarzo Otra vez había corriente Semidormido miró el reloj Apenas eran las nueve y media No había dormido más que unos minutos Decidió que podía descansar un poco más y después volvería a salir al campo Y se colocaría al frente de los sensores de movimiento agitando los brazos Lo que haría que esos aparatos se activaran La sala de control le localizaría Enviaría un vehículo para recogerle a él y a los niños Le diría a Arnold quisiera volver el barco de suministros y todos terminarían la noche durmiendo en sus propias camas De vuelta en el pabellón Dentro de unos minutos Bostezó Y volvió a cerrar los ojos No está mal Dijo Arnold en la sala de control mirando el refulgente mapa Solo hay tres interrupciones de corriente en todo el parque Mucho mejor de lo que había esperado ¿Interrupciones de corriente? Se extrañó Genaro La cerca interrumpe en forma automática las secciones que están en cortocircuito Explicó Puede haber uno grande aquí En el sector 12 cerca del camino principal Sí, ahí es donde el tiranosaurio derribó la cerca Dijo Genaro Exacto Y hay otro aquí en el sector 11 Cerca del edificio de mantenimiento de los aurópodos ¿Por qué habría de estar sin corriente esa sección? Preguntó Genaro Solo Dios lo sabe Probablemente sean daños debido a la tormenta o a un árbol caído Dentro de un instante podremos comprobarlo en el monitor El tercer cortocircuito está por ahí Al lado del río de la jungla Tampoco sé por qué tendrían que faltar corriente allí Mientras Genaro miraba el mapa se hizo más complejo Llenándose de puntos y números verdes ¿Qué es todo eso? Los animales Los sensores de movimiento están funcionando otra vez Y el ordenador está tratando de identificar la ubicación de todos los animales del parque Y de cualquier otro Ser que pudiera estar ahí afuera Pensó un momento en Grant y los niños Genaro Contempló el mapa Quiere decir Grant y los niños, ¿no? Sí Hemos puesto nuestra cifra de búsqueda en una cantidad superior a 400 Así que si están allá afuera dando vueltas Los sensores de movimiento los localizarán como animales adicionales Contempló el mapa Pero todavía no veo animal adicional alguno ¿Por qué se tarda tanto? Dijo Genaro Tiene que comprender, señor Genaro, que allá afuera hay muchísimo movimiento Ramas agitadas por el viento, pájaros que vuelan, toda esa clase de cosas El ordenador tiene que anular todo el movimiento de fondo Y eso puede prolongarse Muy bien El recuento acabó ¿No vea a los niños? Arnold Volvió a mirar el mapa No Dijo Hasta el momento en el mapa no aparecen elementos adicionales Todo lo que hay allá afuera se reconoce como dinosaurio Es probable que estén subidos en un árbol O en algún otro sitio en el que no los podamos ver No me preocuparía aún Varios animales no aparecieron como el Rex grande Eso debe de ser que está dormido en alguna parte y no se mueve La gente puede estar durmiendo también Sencillamente Aún no lo sabemos Es mejor que nos demos prisa Necesitamos reparar las cercas y hacer que los animales vuelvan a sus reservas Dijo Muldoon Según ese ordenador tenemos que llevar a cinco de los correspondientes lugares Me llevaré a las cuadrillas de mantenimiento Arnold Se volvió a ese Genaro Quizá quiera usted ver lo que hace el Dr. Malcom Dígale al Dr. Harding que Muldoon lo necesitará dentro de una hora Más o menos Para supervisar el arreo Y yo informaré al Sr. Hammond de que estamos iniciando la limpieza final Genaro Pasó por los portones de hierro Y entró por la puerta delantera del pabellón Safari Vio a Ellie Sadler que pasaba por el vestíbulo llevando toallas y una olla de agua hirviendo Hay una cocina al otro lado Explicó La estamos utilizando para hervir agua para los vendajes ¿Cómo está él? Preguntó Genaro Sorprendentemente bien Repuso Ellie Genaro siguió a Ellie hasta la habitación de Malcom y se sobresaltó al oír carcajadas El matemático yacía en su cama de espaldas mientras Harding ajustaba una línea para transfusión intravenosa Así que el otro hombre dice Te lo diré con franqueza, no me gustó Bill Volví al papel higiénico Harding se estaba riendo No es malo, ¿verdad? Dijo Malcom sonriendo Ah, señor Genaro Ha venido a verme Ahora ya sabe lo que pasa cuando se mete la pata en una situación dada Genaro Entró vacilante Se le ha suministrado una dosis bastante alta de morfina Informó Harding No lo suficientemente alta Se lo puedo asegurar Afirmó Malcom Cristo, qué hombre tan tacaño con sus drogas ¿Ya encontraron a los otros? No, todavía no Pero me agrada ver que lo estás pasando también Pues de qué otra forma podría haber estado pasando esto, ¿eh? Dijo Malcom Con una fractura abierta de la pierna Que es probable que esté putrefacte y que empiece a despedir olor Diríamos Acre Pero como siempre digo Si no se puede conservar el sentido del humor, pues Genaro sonrió ¿Recuerda lo que ocurrió? Por supuesto que lo recuerdo Creo que a uno podría morderle un tiranosaurio Rex Y que eso se le escape de la memoria No Por cierto, se lo aseguro Lo recordaría durante el resto de mi vida O si usted me hubiera pasado de su vida En mi caso quizás sea un tiempo terriblemente largo Pero así y todo, sí Lo recuerdo bastante bien Malcom Describió cómo salió corriendo del crucero de tierra bajo la lluvia Y cómo le persiguió el tiranosaurio Fue mi propio maldito error, ¿entiendes? El animal estaba demasiado cerca Pero yo estaba presa del pánico Sea como fuera y me levantó en sus mandíbulas ¿Cómo? Por el tórax Dijo Malcom Y se levantó la camisa Un amplio semicírculo de perforaciones maculladas Se extendía desde el hombro hasta el ombligo Me levantó con las mandíbulas Me sacudió con tremenda violencia Y me despidió hacia el suelo Y yo estaba bien aterrorizado, claro Pero así todo bien Hasta el momento en que el tiranosaurio me lanzó Me rompí la pierna en la caída Pero la mordedura no fue mala Suspiró Considerando las circunstancias, claro La mayoría de los carnívoros grandes no tienen mandíbulas fuertes Intervino Harding La verdadera fuerza está en la musculatura del cuello Las mandíbulas se limitan a apresar En tanto que utilizan el cuello para retorcer y desgarrar Pero a una presa pequeña como el Dr. Malcom El animal simplemente la sacudió y después lo lanzó Temo que tenga razón Aceptó Malcom Dudo que hubiera sobrevivido de no ser por el hecho de que ese grandulón realmente no estaba muy interesado en mí A decir verdad, la impresión que tuve es que era un atacante bastante torpe de cualquier cosa más pequeña que un automóvil o un pequeño edificio de apartamentos ¿Cree usted que atacó sin mayor interés por hacerlo? Me duele decirlo, pero con honestidad creo que no merecí toda su atención Él sí mereció la mía, claro está Pero naturalmente él pesa ocho toneladas y yo no Genaro Se volvía así Harding le dijo Van a reparar las cercas Arnold dice que Muldo necesitará su ayuda para rear a los animales Muy bien Mientras me dejan con la Dra. Sadler y un amplio suministro de morfina Dijo Malcom Y mientras se produzca un efecto Malcom aquí ¿Qué es un efecto Malcom? Preguntó Genaro La modestia me impide brindarle los detalles de un fenómeno que se llama así en mi honor Volvió a suspirar y cerró los ojos Se quedó dormido en un santiamén Ellie salió al pasillo con Genaro No se deje engañar Manifestó Esto representa para él un gran sobresfuerzo ¿Cuándo van a traer un helicóptero? ¿Un helicóptero? Necesita que le operen esa pierna Asegúrese de que pidan un helicóptero Y saque a Malcom de esta isla El parque El generador portátil tartamudeó y se puso en acción con un rugido En el extremo de sus brazos telescópicos los reflectores de cuarzo emitieron un enfermizo fulgor verde Mundo noyó el suave gorgoteo del río de la jungla Unos pocos metros hacia el norte Se volvió al camión de mantenimiento y vio que uno de los trabajadores salía con una gran motosierra No, no Dijo Solo las hojas, Carlos No hace falta cortarlo Se volvió para mirar la cerca Al principio tuvieron dificultades para encontrar la sección que estaba en cortocircuito Porque no había mucho que ver Un pequeño protocarpus estaba apoyado contra la cerca Era uno de los varios árboles de la misma especie que se habían plantado en esta región del parque Con el propósito de que sus plumosas ramas ocultaran la visión de la cerca Pero ese árbol en particular estaba asegurado con riostras de alambre Para mantenerlo erguido Y con tensores Los alambres habían roto durante la tormenta Y los tensores metálicos habían salido volando hacia la cerca y la habían cortocirculado Naturalmente nada de eso debió ocurrir Se suponía que las cuadrillas encargadas de afianzamiento Usarían alambres con aislamiento plástico y tensores de cerámica en la proximidad desde la cerca Pero había sucedido de todos modos Sea como fuere no iba a ser un gran trabajo Todo lo que tenían que hacer era levantar el árbol caído contra la cerca Quitarle los cerrajes de metal Y marcarlo para que los jardineros lo arreglaran por la mañana No debían tardar más de 20 minutos Y daba lo mismo porque Muldan sabía que los dilofosaurios Siempre se mantenían próximos al río Aún cuando los trabajadores estaban separados del río por la cerca Los dilos podían escupir tranquilamente a través de ella Enviando su letal veneno Ramón Uno de los trabajadores se le acercó Señor Muldan ¿Ha visto las luces? ¿Qué luces? Preguntó Muldan Ramón señaló hacia el este A través de la jungla Las vi cuando veníamos Están ahí muy débiles ¿Las ve? Parecen las luces de un auto pero no se mueve Muldan Entornó los ojos para mirar a la distancia Probablemente no era más que una luz de mantenimiento Después de todo se había restablecido el paso de la corriente Nos ocuparemos de eso más tarde Contestó En este preciso momento limitémonos a quitar ese árbol de la cerca Arnold estaba expasivo El parque casi había vuelto al orden Muldan estaba arreglando las cercas Hammond había salido con Harding para supervisar las transferencias de los animales Aunque estaba cansado Arnold se sentía bien Hasta estaba de humor para atender al abogado Genaro ¿El efecto Malcom? Dijo ¿Le preocupa eso? Solamente siento curiosidad Repuso Genaro ¿Quiere decir que desea que yo le diga por qué Ian Malcom está equivocado? Por supuesto Arnold Encendió otro cicarrillo Es una cuestión de técnica Pruebe a ver si lo entiendo Muy bien La teoría del caos describe sistemas no lineales Ahora es ya una teoría muy amplia que se utiliza para estudiar cualquier cosa Desde el mercado de valores hasta las ondas cerebrales durante la epilepsia Pasando por las multitudes que producen disturbios Una teoría que está muy de moda Hay una gran tendencia a aplicarla en cualquier sistema complejo en el que puede existir impredecibilidad ¿Vamos bien? Sí, vamos bien Ian Malcom es un matemático que se especializa en la teoría del caos Es bastante divertido y buen mozo Pero básicamente lo que Malcom hace Además de vestir de negro Es usar ordenadores para crear modelos del comportamiento de sistemas complejos Y Chong Ha montadora la última moda en cosas científicas Así que le pidió a Malcom que hiciera un modelo para el parque jurásico Cosa que Malcom hizo Todos los modelos de Malcom son formas fase-espacio Hechas en una pantalla de ordenador ¿Los ha visto usted? No Bueno, pues parecen una fantasmagórica hélice de barco retorcida Según Malcom el comportamiento de cualquier sistema sigue la superficie de la hélice ¿Me sigue? No exactamente Arnold Mantuvo la mano en el aire Digamos que pongo una gota de agua sobre el dorso de mi mano Esa gota va a deslizarse por mi mano Quizá lo haga hacia mi muñeca Quizá lo haga hacia el pulgar O quizá caiga entre mis dedos No sé con seguridad a dónde irá Pero sé que se deslizará por alguna parte de la superficie de mi mano Tiene que hacerlo ¿Comprendo? La teoría del caos trata del comportamiento de todo un sistema Como si fuera una gota de agua que se desplaza sobre la superficie de una hélice complicada La gota puede describir una espiral descendente O resbalar hacia afuera en dirección al borde En función a las circunstancias La gota puede hacer muchas cosas diferentes Pero siempre se moverá a lo largo de la superficie de la hélice El modelo de Malcolm tiende a exhibir un reborde O pendiente abrupta donde la velocidad de la gota se incrementa en gran medida Con modestia A este movimiento acelerado lo denomina efecto Malcolm Todo el sistema podría desplomarse de repente Y eso fue lo que dijo del parque jurásico Que tenía una inestabilidad intrínseca Inestabilidad intrínseca Repitió Genaro ¿Y qué hicieron cuando recibieron el informe de Malcolm? Por supuesto que no estuvimos de acuerdo con él Y lo pasamos por alto naturalmente ¿Fue una actitud sensata? Era evidente por sí misma Estamos tratando con sistemas vivientes Después de todo Esto es vida, no modelos de ordenador Bajo las crudas luces de cuarzo La cabeza de los ipsilofodontes colgaba de la eslinga Con la lengua pendiendo la axa y los ojos embotados ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Gritó Hammond cuando la grúa empezó a levantar Harding lanzó un gruñido y volvió a aflojar la cabeza Que estaba apoyada sobre las correas de cuero El veterinario no quería interrumpir la circulación por la carótida La grúa chirrió cuando levantó al animal en el aire Para colocarlo sobre el camión de remolque plano que estaba guardando La ipsi era una driousauria pequeña De unos dos metros de largo que pesaba alrededor de 230 kilos Era de un verde oscuro moteado, en marrón Estaba respirando con lentitud pero parecía estar bien Harding La había disparado unos instantes antes con el fusil tranquilizador Y en apariencia había acertado con la dosis correcta Siempre existía un momento de tensión cuando se tenía que dosificar el anestésico Que se aplicaba a esos enormes animales Muy poco y escapaban hacia la espesura Desplomándose en algún sitio en el que no se los podía alcanzar Demasiado y experimentaban un paro cardíaco terminal Ese ejemplar había dado un solo salto Para después desplomarse de repente Tranquilizante perfectamente dosificado ¡Tenga cuidado! ¡Despacio! Les gritaba Hammond a los trabajadores Señor Hammond Intervino Harding Por favor Bueno, es que tienen que ser cuidadosos Están siendo cuidadosos Observó Harding Trepó a la pared de atrás del remorque Cuando el Ipsy descendió Y la puso dentro del arnés de contención Después le colocó el cardiógrafo de collar Que registraba las palpitaciones Tomó el gran termómetro electrónico Y lo deslizó en el recto del dinosaurio El termómetro emitió una señal electrónica audible y breve De 35,67 grados centígrados ¿Cómo está? Preguntó Hammond de mal humor Está bien Su temperatura solo ha bajado un grado y medio Es demasiado, demasiado bajo No queremos que se despierte y salte del camión Replicó Harding secamente Antes de llegar al parque Harding era el jefe de medicina veterinaria del zoológico de San Diego Y el principal experto mundial en cuidado de aves Había volado por todo el mundo Actuando como consultor de zoológicos de Europa La India y Japón En el cuidado de aves exóticas No demostró interés cuando ese peculiar hombrecito apareció ofreciéndole un puesto en un parque privado de casa Pero cuando se enteró de lo que había hecho Hammond Le resultó imposible desdeñar la oferta Harding tenía inclinaciones académicas Y la perspectiva de escribir el primer manual de medicina veterinaria interna Enfermedades de los dinosaurios lo obligó a aceptar A finales del siglo XX la medicina veterinaria estaba avanzando en el aspecto científico Los mejores zoológicos contaban con clínicas que diferían muy poco de los hospitales para seres humanos Los nuevos manuales no eran más que correcciones de los antiguos Para un veterinario clínico de categoría internacional no quedaban mundos para conquistar Para ser el primero que se ocupara de una clase enteramente nueva de animales Eso sí que era algo fuera de lo común Y Harding nunca lamentó su decisión Había adquirido considerable experiencia con esos animales Y no quería oír hablar de Hammond ahora La Ipsy resopló y se crispó Su respiración todavía era poco profunda No había reflejo ocular aún Pero ya era hora de ponerse en movimiento Todos a bordo Gritó Harding Devolvamos a esta chica a su lugar Los sistemas vivientes Explicó Arno No son como los mecánicos Los vivientes nunca están en equilibrio Son intrínsecamente inestables Pueden parecer estables, pero no lo son Todo se mueve y cambia En cierto sentido, todo está al borde del colapso Genaro Fruncía el entrecejo Pero muchas cosas no cambian La temperatura del cuerpo no cambia Toda clase de otros La temperatura corporal cambia constantemente Constantemente Cambia de manera cíclica en el transcurso de 24 horas Siendo mínima por la mañana y máxima inmediatamente después del mediodía Cambia con el estado de ánimo Con las enfermedades Con el ejercicio Con la temperatura exterior Con la alimentación Fluctúa continuamente hacia arriba y abajo Diminutas oscilaciones de un gráfico Porque En un momento dado cualquiera Algunas fuerzas están empujando la temperatura hacia arriba Y otras la están empujando hacia abajo Es intrínsecamente inestable Y cualquier otro aspecto de los sistemas vivientes también es así Así que usted dice que Que Malcolm no es más que otro teórico Completó Arno Y nunca se le ocurrió Que lo que consideró defectos Eran en realidad necesidades Cuando yo trabajaba en proyectiles Teledrigidos Nos las teníamos que ver con algo llamado Ángulo resonante de oblicuidad Eso quería decir que Aunque un misil estuviera nada más que levemente inestable Al abandonar su plataforma de lanzamiento Ya no tenía remedio Resultaba inevitable que quedara fuera de control Y no se le podía traer de vuelta Ese es un rasgo propio de los sistemas mecánicos Un poco de bamboleo puede empeorar Hasta que todo el sistema se desploma Pero esos mismos pequeños bamboleos Son esenciales para un sistema viviente Significa que el sistema está sano Y que responde a los estímulos Malcolm nunca lo entendió ¿Está usted seguro de que no lo entendió? Parece tener bastante clara la diferencia Entre sistemas vivientes y no Mire La prueba está aquí mismo Señaló a las pantallas En menos de una hora Todo el parque volverá a estar en orden Lo único que me hace falta Hacer es despejar todos los teléfonos Por alguna razón todavía no funcionan Pero todo lo demás lo hará Y eso no es teórico Es un hecho palpable La aguja penetró profundamente en el cuello Y Harding inyectó la medicina En la anestesiada hembra de Driosaurio Mientras ésta yacía en el suelo De inmediato el animal empezó a recuperarse Resoplando y pateando Con sus poderosas patas traseras Atrás todo el mundo Dijo Harding alejándose a gatas Retrocedan Ladriosaurio Se puso en pie vacilante Y quedó erguida Sin mucha instabilidad Sacudió su cabeza de la cardija Y contempló a la gente Que tenía enfrente De espaldas a las luces de cuarzo Y parpadeó Está babeando Notó Hammond preocupado Si eso es temporal Dijo Harding Pasará Ladriosaurio tosió Y después Avanzó con lentitud A través del campo Alejándose de las luces ¿Por qué no va saltando? Ya lo hará Aclaró Harding Tardará alrededor de una hora En recuperarse del todo Está bien Se volvió hacia el vehículo Muy bien muchachos Vamos a encargarnos del estego Muldoon observaba Mientras la última de las estacas Se clavaba en el suelo Se tensaron las líneas Y se levantó el Protocarpus Separándolo del complejo De la cerca plateada Sobre la que pudo ver Las bandas ennegrecidas Chamuscadas Del sitio en el que Se había producido El cortocircuito En la base de la cerca Varios aisladores de cerámica Habían estallado Habría que reemplazarlos Pero antes de que eso Pudiera hacerse Arnold Tendrá que cortar el fluido En todas las cercas Control aquí Muldoon Estamos listos Para empezar la reparación Muy bien Repuso Arnold Cerrando la sección De ustedes Ahora Muldoon Le echó un vistazo A su reloj de pulsera En algún lugar En la distancia Oyó un suave ulular Parecía producido Por púhos Pero sabía Que eran los Dilofosaurios Se acercó a Ramón Y le dijo Terminemos con esto Quiero llegar A esas otras secciones De la cerca Transcurrió una hora Donald Kennaro Contemplaba El refulgente mapa De la sala de control Mientras los puntos Y números Parpadeaban Y cambiaban ¿Qué está pasando ahora? Arnold Trabajaba en la consola Estoy tratando De conseguir Que los teléfonos Funcionen otra vez Así podremos llamar Por lo de Malcom No, no, no Me refiero Allá afuera Arnold Echó una rápida Mirada al tablero Parece que casi Han terminado Ya con los animales Y con las dos secciones Tal como le dije El parque Vuelve a estar En nuestras manos Sin ningún Catastrófico Efecto Malcom De hecho Solo queda Esa tercera sección De cerca Arnold Era la voz de Mulden Sí ¿Ha visto Esta maldita cerca? Un minuto En uno de los monitores Genaro vio una imagen Tomada en ángulo elevado Que abarcaba Un campo de hierba corta Agitada por el viento A lo lejos Había un techo Bajo de hormigón Ese es el edificio De mantenimiento De los aurópodos Explicó Arnold Es una de las estructuras Auxiliares Que empleamos Para guardar equipo Almacenar alimento Y demás Están por todo el parque En cada una de las reservas En el monitor Apareció una toma panorámica Ahora estamos moviendo La cámara Para echarle un vistazo A la cerca Genaro Vio un cerco De malla metálica Brillante bajo la luz Una de las secciones Había sido pisoteada Derribada Y aplastada El jeep de Mulden Y la cuadrilla de trabajo Estaban allí Oh Exclamó Arnold Parece que el rey Se metió en el sector De los aurópodos Mulden Añadió Estupenda cena Para esta noche Tendremos que hacerle salir De ahí Dijo Arnold ¿Sí? ¿Con qué? Preguntó Mulden No tenemos nada adecuado Arreglaré la cerca Pero no entraré Hasta que sea de día A Hammond A Hammond Eso no le va a gustar Lo discutiremos Cuando yo regrese Dijo Mulden ¿A cuántos aurópodos Va a matar el rex? Inquirió Hammond Recorriendo la sala de control Es probable que Nada más que A uno Contestó Harding Los aurópodos Son grandes El rex se puede alimentar Con una sola presa Durante varios días Tenemos que salir Y atraparlo Esta noche Decidió Hammond No entraré ahí Hasta que sea de día Se negó Mulden Hammond Subía y bajaba Sobre las puntas de los pies Como lo hacía Cuando estaba furioso ¿Acaso se te olvida Que trabajas para mí? No señor Hammond No lo olvido Pero lo que hay allá afuera Es un tiranosaurio adulto Completamente desarrollado ¿Cómo planea apresarlo? Con fusiles tranquilizantes Los tenemos, ¿no? Sí Fusiles tranquilizantes Que disparan un dardo De 20 centímetros cúbicos Excelentes Para un animal Que pesa 180 o 230 kilos Este tiranosaurio Pesa 8 toneladas Ni siquiera lo sentiría Usted encargó Un arma más grande Encargué Tres armas más grandes Señor Hammond Pero usted anuló El pedido De modo que Solo conseguimos una Y no está Nedring Se la llevó Al marcharse Eso fue Bastante estúpido ¿Quién permitió Que pasara eso? Nedring No es mi problema Señor Hammond ¿Está usted diciendo Que a partir de este momento No hay manera de detener El tiranosaurio? Eso es exactamente Lo que estoy diciendo Eso es ridículo Vociferó Hammond Es su parque Señor Hammond Usted no quiso Que nadie pudiera Herir a sus preciosos Dinosaurios Bueno Ahora tiene un Rex Que está con los Aurópodos Y no hay una maldita Cosa que yo pueda Hacer al respecto Abandonó la sala Un momento Masculló Hammond Apresurándose A seguirle General contemplaba Las pantallas Y reescuchaba La discusión A gritos Que se libraba En el pasillo De afuera Le dijo a Arnold Conjeturo que todavía No tiene el control Del parque Después de todo No se engañe Repuso Arnold Encendiendo otro cigarrillo Tenemos el parque Amanecerá dentro De un par de horas Puede que perdamos Algunos dinos Antes de que consigamos Sacar de ahí Al Rex Pero créame El parque es nuestro